Alerta. En una revelación más jugosa que un tamal en Navidad, CNN se ha confesado. Temíamos una represalia de la Casa Blanca. Así es mi gente, resulta que los medios encubrieron la degradación cognitiva de Biden por miedo a un regaño presidencial, como cuando tu abuelita te descubre sacando galletas antes de la cena. El Wall Street Journal, con más valentía que un torero en la Plaza México, ya había avisado sobre el deterioro de Biden, pero su artículo fue más criticado que una telenovela mala. CNN, en un acto de mea culpa, reconoció que participó en esas críticas y ahora nos trae el chisme completo. El debate de la semana pasada dejó al descubierto que el presidente tiene días buenos y días malos, pero que a veces comete más errores que un gringo tratando de decir churro. El New York Times también se sumó al coro, señalando que Biden tiene lapsus más frecuentes que un auto viejo, aunque a veces parece estar tan agudo como un cuchillo recién afilado. Previo al debate, este tipo de cobertura irritaba a la Casa Blanca, cuyo equipo de prensa había sido más agresivo que un vendedor de lotería en diciembre. En condición de anonimato, uno de los corresponsales relató que cubrir al presidente durante los últimos cuatro años fue un drama digno de una novela de Gabriel García Márquez. Se han dedicado a rechazar a los periodistas que les informan sobre la edad, a lamentarse de que sea el único tema sobre el que se escribe, claramente no lo es, y a menudo a atacar los artículos después de su publicación, dijo el corresponsal, más enojado que un niño sin su piñata. Está claro que las historias sobre la edad son las que más han enfadado a la Casa Blanca, añadió. Otro periodista de la Casa Blanca lamentó que los medios no presionaron más agresivamente sobre las habilidades de Biden después de que el informe de Robert Hart en febrero describiera al presidente como un hombre mayor, bien intencionado y con mala memoria. Uno de los ejemplos más visibles del cambio de discurso en los medios fue el de Jake Tapper, quien después del debate se volvió viral por sus editoriales y su línea de preguntas a Chris Dodd, uno de los pesos pesados de la campaña de Biden. Así que ya saben, mis queridos lectores, este drama sigue más vivo que una fiesta de quinceañera, y la verdad siempre sale a flote, aunque sea con un toque de spanglish y mucho sabor irónico. Nos vemos en la próxima noticia.